No se vayan a caer, no a besitos. Dale un besito. Toma tu regalito de Navidad. La pases muy bien, pórtate muy bien, no llores. Feliz Navidad. Gracias. Dejamos esto igual para que compartan con el resto de esos monitos. ¡Oh, barba! Muchas gracias, Boris. Reparte el viejo pascuero y cinchando para no mojar. ¡Ah, buena! Sí, sí, sí. ¡Oh, oh, oh! ¡Un CD están pidiendo! ¡No tenemos CD, po! Para la otra tiene que ir a un CD. ¿Escucharon? Tiene que ir a bailar cuando tocamos. ¿Siempre voy? Ya. Ahí nos cobra la palabra. Ya. ¿Quieres globo? Muchas gracias, que lo pasen bien. Igualmente. Gracias. ¡Chau de la viejita, chau de la viejita! ¡Está muy bien, jodos! ¡Un globo! ¡Ay, eso es lo que hace Cristian! ¡Oh, oh, 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 oh! Feliz Navidad a todos los que vean este video. Pórtense bien, amigos. No tomen, no fumen, porque eso hace muy mal. ¡Bravo! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Ay, Rotary! ¡Bacchemos para el Rotary!